CONTUCE EL PUTO ROCHE CONTUCE EL PUTO ROCHE AAAAAAAA Música 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 Que tal vampiros estamos haciendo un nuevo video para el canal esta vez en Grand Theft Auto 5 Con Clue Williams Esto es una recopilacion de momentos graciosos Asi que bueno voy a dar comienzo a la recopilacion Oh 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 Me dispara el gordo El gordo me dispara Se ha cargado mi Se ha cargado mi rueda Corre vamonos Mierda Ah vale Y decir mierda no tengo armas Estupido gordo Venga corre subete Me subo me subo me subo Vamos Run 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 Estas haciendo Con mierda O no mierda Me va a salir mal Y me sale bien Pero no mal Una media vuelta que por ahi esta Y una barrera de coches de policia Ya ves tio Dios mio no Conduce el puto coche Conduce el puto coche Conduce el puto coche Conduce el puto coche Venga, ya una vasculita de mierda, tío. Venga, ya. No, por favor. Pronto esto se va a llamar VampiGaming más seis vídeos diarios de gt. Rápido. Cúbreme. Estoy llamando al raptor. Cúbreme. Cúbreme de todo lo que venga. Ya estoy cubriendo ya de todo lo que me venga. Vale. ¿Ya está? Sí. Súbete al coche de la poli. Corre, corre. Corre, puto. Venga ya, tío. A la mierda. Vamos, vamos. ¡Oh, Dios! Está ahí. ¡Vamos! Venga, corre, súbete. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que huir. ¡Vamos! ¡Huimos en esta cosa, tío! No. 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 Ay, te vas en sentido contrario, ¿sabes? La playita. Me da juego. ¡Me da juego! ¡Me da juego! ¡Aaah! ¡Que te pude! ¡No! ¡No me dejes! ¡Aaah! ¡Aaah! No, puto, que te iba a recoger ahora. Ah, vale. Coño, que puto. Ya me disparaba. Tío, ¿sabes que puedes empujar este coche con las balas? Porque me estabas empujando con las balas. ¡Oh, my fucking god! No sé ni cómo he girado, tío. ¿Cómo he girado? ¡No! Dios mío. Lo hago queriendo y no me sale. ¡No, no, 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 no! ¡Yo quiero vivir! ¡Qué hijo de puta! ¡Me ha abandonado, el puto! ¡Me ha abandonado! ¡Yo quiero! ¡No! ¡Estoy despistando en el helicóptero! ¡Mierda! ¡Estoy jodido, Jimmy! Me van a pillar y se ha destruido otros 8100 que he de pagar, tío. Mira, que le follan al helicóptero y ya me está cansando. ¡Que no te follen! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me han visto! Vale, voy a pedir mi mejor coche, ¿vale? ¡Oh! Joder, yo con lo que me he dedicado a huir, tío. ¡Mierda, me han pillado! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Huiré! ¡Huiré de ellos! Con esta cosa, que no sé cómo se llama. ¿Tú dónde estás? Pues muerto. ¡Que llevas, tío! ¡No, por favor! Digo, he ahí, en posi... ¡No! ¡Qué puto! No, que matan No me he sobrevivido Pues ahora hemos de ir a la base militar Sí, tío ¡Venga ya, tío! Tenía que haber una maldita ¿Sabes qué, policía? Que te oye Media vuelta ¡Pero no vamos a la base militar! Sí ¿Entonces? Estamos viendo que la vas a militar ¿Eh? Mira, tocha Ah, no, y estamos en la base militar ¿En serio? Sí, y ahora es cuando te voy a dejar al lado del caza Sí, que está de atento, ¿vale? Porque hay tanques cerca Y como ya llevamos cuatro estrellas Aparecen rápido Aquí yo no ¿Pero sabes pulirtear aviones con el reclado? No, ni idea Vale, shift creo que es para bajar y control para subir O si no, al revés Estoy intentando que no quiero que me destruyan el coche Pues estás jodido No, tío No, tío Te matan por balas Iba a subirme Pues ahora coge un coche y intenta entrar Cariño, ven ¿Qué coño? Oye, sí, mamá mío. ¡No! ¡No, hija de puta! Yo no te podría atropellar, pero el coche solo sí. ¡Puta! Que te folle. Vas a morir, ¿eh? Pero de una manera. ¡Puta! No. Pero cubre un poquito, ¿no? Sí, ahora mismo, tranquilo. Pero nada, hay un tanque cerca que me puede destruir el coche. Venga, voy. Mira que hay dos tanques, a mí también me ha atravesado. ¿Has subido? ¡Lol! Le has dejado el culo un poco. ¡Venga, sube! ¡Suprise, motherfucker! ¡No me callas! ¡No me callas, tío! ¿Quiere ir a la autopista? Dile al tomate, que no te mate. ¡No me callas! 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 ¡No me callas!